Llora su sangre el quebracho, al sonar un acordeón De la audiencia de las baladas, viene el grito del corredor De dónde vienen sus cercos, del que monte cruzó Que bailaron mis abuelos, chacarera de mi flor De la audiencia de las baladas, viene el grito del corredor Que no se para, amanecer De la audiencia de las baladas, viene el grito del corredor Dicen que la rama se va con poder, el caudillo Voy a cantar en una copla como canta un forastero Con la cara de cubierta y sacándose del sombrero No sentís tan misericordioso al azar Ya lo que ando era la de mi nieta Si no tengo el corredor Yo siento que soy un árbol Si no caí mi hermoso La sartén me lleve por cualquier lugar Y me tome el viento y hoy hay que volar Yo soy coradero, canto el montaraz Yo soy chavo y río, otro sin tostar Que se vea la que le doy ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué heredadera! ¡Oh! ¡Mis señor! ¡Oh! 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 ¡Mis señor! ¡Oh! ¡Oh! La casa del chandito cantor, el guilón La casa del chandito cantor, el guilón La casa del chandito cantor El chandito cantor, el guilón La casa del chandito cantor, el guilón La casa del chandito cantor, el guilón La casa del chandito cantor, el guilón